...manajuntangumanchu, caspa, merenguuskai, resolución, isca y guaranga, chunca, isca, uní, casmanta, merenguus, paigunaba, cobrananyangu, carga, merenguuskai, consumo, cascuna, manta. Tras develarse que ese mapa incumple con la resolución emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, que instruye cobrar tarifas por consumo y no por categorización, dirigentes de las juntas vecinales se pronunciaron y solicitaron que la APS Intervenga, la empresa municipal, consideran que las tarifas elevadas son un robo y lo más preocupante es que reciben agua solo tres veces por semana. Estamos pidiendo de que la APS Intervenga, que se mapa y empiece a regular las tarifas, no hay entes de ITER, es por consumo, no hay donde perderse, agua ha consumido, ha pagado, ese es el eje central de lo que nosotros tenemos, no como actualmente es de ITER, no hay entes de ITER, se están cobrando las tarifas elevadas. Para la concejal Silvia Solís lo que se mapa hace al incumplir esa resolución es intentar privatizar el agua. Agua de los cochabambinos estaría de alguna forma tal vez a pasos de ser privatizado. Nosotros vemos con mucha pena que incluso habiendo una instancia reguladora que haya notificado el año 2019 para que se hagan los cobros según consumo y no así según categorización. Por su parte, el concejal Diego Murillo aseguró que convocarán al gerente general de CEMAPA y solicitarán un informe sobre este tema. Vamos a pedir un informe a CEMAPA, cuál ha sido la decisión que ellos han tomado para adoptar esta postura y no se olviden que estos días vamos a estar también solicitando y haciendo una inspección. ¡Gracias!